¡Es tarde para salvar el día, idiota! ¿Quién dijo que vine a salvar nada? ¡Mierda! ¿Cécil te envió por mí? Solo si Cécil es Amanda Waller en clave. ¡Te meteré ese estúpido casco en el trasero! Primero, mi casco es genial. Segundo, no cabría. ¡Atrás, capa! Tengo balas de kriptonita. No sé qué es la kriptonita, pero no me asusta. ¡Chupas esa! En mi mundo, Aquaman es un perdedor. ¡No puede ser! ¡En el mío también! Acéptalo. Esto es real. O quizás seas una alucinación de la hierba. El casco. ¿A quién se le ve mejor? Yo, imbécil. Si levantaras más pesas, perderías esa pancita. ¿Estómago blando? ¡Piérdete! ¡Jesús! ¡Qué demonios! ¡Chúpate esa! ¿Tienes una gemela? ¡Qué divertido! ¿Qué sería divertido, habitante de la Tierra? Para ser alguien que ama la paz, peleas mucho. Porque la paz es algo por lo que se lucha. Haces que Cage parezca un adulto maduro. Me alegro de poder ayudar. Un abanico es para bailar, no pelear. Nunca he escuchado una suposición así de dudosa. ¡Chúpate esa! Ustedes los de Hollywood son blandos y débiles. Las estupideces de internet te pudrieron el cerebro. Podría explotar tanto la historia de tu vida. ¿Y si le hacemos una serie por streaming? Nunca había visto a una estrella de cine. ¿No quisiste decir mega estrella? Ese casco te hace ver como la punta plateada de un... ¿Superhéroe? Gracias. ¿Qué es eso? ¡Qué demonios! ¡No tienes sofisticación ni cultura! Mejor eso que ser un idiota malvado. Para ser sincero, no creo en la magia. A la magia no le importa lo que tú crees. ¡No puedes conmigo, inútil! ¡Inútil! ¡Inútil! ¡Apestas a incompetencia! Nah, es la colonia. ¡Jesús! ¡Qué demonios! ¡Tú y ese tipo Baraka deben ser familiares! ¡No! ¡Pero compartimos la misma aflicción! ¡Deja de hablar estupideces o yo te haré callar! ¿Te cansaste de mí, majestad? ¡El mundo exterior sobrevivirá sin tu ayuda! ¡Como digas! ¡Es tu funeral! ¡Es tu funeral! ¡Eres la primera chica monstruo que veo buena! ¿Crees que soy un monstruo? ¡Chúpate esa! ¡Soy el salvador del mundo exterior! No, amigo. Solo eres idiota. Estás loco si crees que me asustas. ¡Ah! ¿Toda la gente de tu reino es así de ilusa? ¡Me miras de forma extraña! Porque vi tus superabdominales. ¡Jesús! ¡Qué demonios! ¡Tus modales son despreciables! Si tuviera un dólar por cada vez que oí eso... ¡Quieres paz! ¡Soy tu hombre! ¡Me parece muy poco probable! ¡Ese cabello se ve divertido! ¡Si estás coqueteando, estás fracasando! ¡Escuché que tu padre es encantador! ¿Cómo diablo sabes de él? ¡Jesús! ¡Qué demonios! ¡No es momento de sonreír! ¡Sí lo es! ¡Ya puedo sacar pelear con un dios del fuego de mi lista! ¿Tienes algún poder? ¡Sólo tolerancia extrema al dolor! Creí que mi mundo era raro, pero este lugar... ¡No juzgues si no quieres ser juzgado! ¿Han venido aquí otros de mi universo? El peor fue el guasón. ¡Chúpate esa! ¿Un voto de castidad? ¡No puede ser! ¡Yo explotaría! ¿O simplemente podrías madurar? Tras esto, podríamos ir a mi casa. ¿Cómo puedes ser peor que Cage? Tienes el cuerpo de un hombre, pero la mente de un niño. Veme como alguien de exuberancia juvenil. Ser un aliado no es lo que tú crees. ¿No basta que me guste el amor entre chicas? ¡Jesús! ¡Qué demonios! ¿Inundaste una ciudad? Eso es cosa de supervillanos. No permitiré que un idiota con un casco me ponga nombres. ¿Cómo vas tú a traer la paz a los reinos? Por todos los medios necesarios. Cage dice que te llame el portador del agua. Solo si deseas ahogarte. Calabala. Tu uniforme es ridículo. Así es como se ve la libertad, idiota. ¡Jesús! ¿Qué demonios? ¿Sabes que estoy armado hasta los dientes? No cambiará nada. ¿Cuántos cascos distintos tienes? ¿Por qué diablos te lo diría? Te aplastaré a ti y a tu casco. Imposible, idiota. Eres un quiste compuse en el trasero de la paz. ¿Qué hace falta para que te calles? ¡Chúpate esa! Odio hacer esto. Pareces un buen chico. ¿Qué te hace creer que puedes derrotarme? Necesito un casco que tire rayos como tu amuleto. ¿No te preocupa que te fría el cerebro? Los Shaolin no considerarán tu solicitud. Pues a la mierda. Ellos se lo pierden. Tienes buenas intenciones, pero... Guárdate ese sermón donde no brilla el sol. ¡Jesús! ¿Qué demonios? Round 1. Fight. Así que si digo activar Torpedo Humano... ¡Cállate, Smoke! ¿Qué tiene de malo el nombre Eagle? ¿Para una mascota águila? ¿Lo dices en serio? El glam metal es la mejor música. ¡Prueba lo contrario! Lo que tú digas, viejo. ¿Peleas por la paz? Y mataré a quien deba para alcanzarlo. ¡Jesús! ¿Qué demonios? No puedo ignorar tu falta de disciplina. Me importa una mierda lo que pienses. ¿Con qué armas eres hábil? Pistolas, cuchillas, dados peludos. Casi lo que sea. Tu esposa es muy sexy. Yo me acostaría con ella. Muestra respeto, Peacemaker. Habría dado un brazo para que me crearan unos ninjas geniales. Los Lin Kuei no son ninjas. ¡Chúpate esa! ¡F赤! ¡F赤! ¡Entonces los retiados existen! Es un mito que proviene del miedo. No puedes lograr la paz matando. ¿Qué se supone que haga? ¿Que use malas palabras? ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Los aterranos no hablan con engaños humano. Los aterranos no son malos. Sí que lo son. Son gente lagarto. ¡Jesús! ¿Qué demonios? ¡Guau! Así que puedes helar las cosas. Frío no. Congelado. No te metas en mis asuntos. Amigo, me voy a meter en ellos hasta el maldito cuello. No me molestaré en tratar de aliarme. Es mejor que malgastar mi tiempo. Seré tu intento fracasado por tomar el poder, Sub-Zero. ¿Te atreves a insultarme? ¡Chúpate esa! ¡Prefiero mi casco a tu sombrero! Entonces, si eres tan tonto como pareces. A la gente le gusta que sea brusco y directo. Mis abdominales tienen más estilo que tú. ¿Peace maker? ¡Qué chiste! No dirás eso cuando te meta el sombrero por detrás. Puños y pies son inútiles contra las armas. Claramente no has peleado con un Shaolin. ¡Chúpate esa! ¿Quieres frenar el crimen? ¡Mata a los criminales! ¿Cómo puedes ser tan idiota? Dame una semana y pacificaré, Sando. Sal de mi ciudad, Peacemaker. Los justicieros solo fomentan la impunidad. Los policías nos necesitan. Si matas a alguien en... Sando serás juzgado y condenado. Solo trato de ayudarlos. ¡Jesús! ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? No puedo pelear contra un ciego. ¿Te preocupa perder? ¿Estás seguro de esto? Eres medio inválido. Nunca vuelvas a llamarme así. ¿Ha tratado alguien de enviarte a casa? ¿Por qué querría volver? ¡Me encanta este lugar! ¿Ahora me tomas en serio? Da la lección por aprendida. Sabes, normalmente mato a los gángsteres. Afortunadamente, ya no soy uno. ¡Chúpate esa! Nunca me he metido con un demonio. No tienes forma de ganar esta pelea. Hay ramas malvadas en tu árbol genealógico. ¿Puedes ver eso con solo verme? ¿Tienes una pregunta, Peacemaker? Sí, debo saberlo. ¿Los demonios tienen sexo? Eres un demonio. ¿Por qué no eres mala? Porque soy la suma de mis decisiones. ¡Chúpate esa! ¿Qué cosa miras? Tus alas me dan escalofrío. Odio cuando las lindas son malas. No soy malvada. ¿En serio? ¿Quieres comerme? ¡Ah, idiota! Me pones hambrienta. Por supuesto, cariño. ¡Jesús! ¿Qué demonios? ¿Cuál es tu historia? Rayos. ¿Nadie te habló acerca de los Tarkatanos? No durarías ni un día en mi lugar. ¿Por qué querrías hacer algo así? Merezco respeto, no desprecio. Te respeto, pero no puedo mirarte. Solo una madre podría amar ese rostro. ¿Estás tratando de hacer que te mate? ¡Chúpate esa! ¡Un trauma infantil no justifica! ¡Cállate! No vine a tener terapia. ¿Entonces Liu Kang creó mi universo? Su origen aún es un misterio. ¿No existo en este universo? ¡Qué basura! El tuyo y el nuestro no tienen mucho en común. ¿Interfieres con el progreso de la línea temporal? Solo intento traerle la paz. ¡Jesús! Voy a hacerle un favor a este lugar y matarte. ¡Buena suerte! ¿Sabes quién soy? ¿El hijo ilegítimo del guasón y dos caras? Solo la anarquía lleva a la paz. ¿Qué diablos estás fumando, jefe? ¿Por qué tienes cara de adefesio? ¿Adefesio? ¿Qué significa eso? ¡Chúpate esa! ¿Deseas pelear conmigo? No pelearé. Te daré una golpiza. ¡De todos los estúpidos, idiotas, imbéciles! ¿Esa es tu arma? ¿Un diccionario? ¡Mierda! Este universo está mejor sin ti. No voy a ninguna parte, Peacemaker. Me cuesta más ir al baño que lo que me costará ganarte. Disfrutaré mucho matándote. ¡Chúpate esa! Déjame tu respuesta y un fuerte like acá abajo, comparte el video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, échame la mano con un SUPER GRACIAS sin darle al corazon y sobretodo, suscríbete a Game Oxygen para que CADA DIA SEAMOS MAS, adiós.